Nos encontramos en la plaza de armas del distrito portuario, donde se vienen realizando las pruebas de descarte contra la COVID-19. Vemos que las personas vienen llegando a este punto para hacer su respectiva prueba de descarte. Entonces, conversamos con los licenciados encargados, donde nos informaban que se viene haciendo en esta prueba de descarte la prueba antígena. Las personas siguen llegando a este punto para hacerse esta prueba de descarte contra la COVID-19. Vamos a informarle a la población que nos encontramos ya en la tercera ola, donde los contagios han ido creciendo. A esta hora vamos a informarles también sobre la sala situacional de cómo se viene llevando en el distrito de Changián. Esta es una información oficial del 17 de enero hasta la fecha. Los casos confirmados en las últimas 24 horas son de 92 personas contagiadas. Son casos confirmados, 92 personas hospitalizadas, 9 fallecidos, 0 ninguna. Personas en UCI, 4. También nos informaban que estas personas que se encontrarían en UCI serían las personas que no se habrían vacunado contra la COVID-19. Los confirmados totales acumulados en los años 2020 hasta el 2022 son de 4.839 personas. Los recuperados, igual, de acumulados del 2020 al 2022 son de 4.366 personas. Los fallecidos en total en el distrito de Changián, desde el año 2020 al 2022 son 326 personas. Esta es la sala situacional con respecto a la COVID-19 en el distrito de Changián. Vemos que personas de todas las edades vienen acá a hacerse su prueba de descarte contra la COVID-19. Esta prueba consistiría en la prueba antígena. Las recomendaciones para las personas son usar siempre la doble mascarilla, el distanciamiento social de 1.5 metros, lavarse la mano con agua y jabón por lo menos 20 segundos, ventilar permanentemente los espacios cerrados, tener la vacuna con la primera, segunda y tercera dosis de refuerzo contra la COVID-19. Este es el panorama a esta hora de la mañana desde la plaza de Arma de Changián, donde vemos que las personas siguen llegando para hacerse la prueba de descarte contra la COVID-19. También informar a la población que en el frontis del hospital de Changián, se han instalado estos módulos para la vacunación contra la COVID-19. ya no es en la institución educativa INEI-34. Se ha trasladado ahora en el frontis del hospital de Changián. Nosotros justamente respetamos eso y guardamos el distanciamiento social adecuado. Informamos a toda la población que en la plaza de armas del distrito de Changián se viene haciendo estas pruebas de descarte contra la COVID-19. Así que, Cristian, si nos acercamos un poco más para ser testigos en qué consiste exactamente esta prueba de descarte contra la COVID-19. Pasan primero por un tamizaje, para enviar todos sus datos, y luego pasarían, respectivamente, a hacer la prueba de descarte. Esta prueba es una, son pruebas antígenas. Nos informaban también que tienen un stock limitado, alrededor de 30 a 40. Porque le preguntábamos hasta qué hora se iban a quedar y no hay un horario exactamente. Ellos tienen un stock limitado y una vez que se acabe eso, se pasaban a retirarse. ¡Suscríbete al canal!